Cuando les hablo de la humedad que tiene que tener un gusano y el otro, pues miren, este es el white worm, el gusano blanco, pues vais a ver el tamaño que tienen. Este es el cultivo que en sí me dio el compañero Antonio, me dio una cuchara de azúcar de su cultivo que tenía y en una semana pues se han puesto enormes y hay más gusanos, podéis ver aquí. Este es el grado de humedad que tiene este cultivo y este es el grindal que también me lo dio él, igual una cuchara de sopera me dio el grindal con su sustrato y miren, hay gusanillos por ahí y con estos dos pequeños cultivos que les he dado a saco el alimento que ahora luego en otro video los voy a mencionar, pues se han ido adelante. Ya tengo preparados los cultivos de white worm, de gusano blanco y los cultivos de grindal. Estoy esperando terminar de hacer la comida que les voy a dar ahora y bueno, sí, hago otro video y se los explico, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.